Creo que no me he callado ni como por 30 segundos A ver A ver, si escucho, Scaf, no nos podemos quedar callados Maléfica está acá, no nos podemos quedar callados Tenemos que hablar Vamos a lootear esta caseta Igual se bebe el agua, sí, claro, se bebe el agua Se bebe el agua, hola ¿Hay alguien por acá? Hubo nada por acá, parce, todo está looteado Todo está looteadísimo A ver ya Señores, Scaf 16 minutos, tenemos 100 pito Tenemos 100 pito para movernos suficiente Para movernos bastante Vamos a revisar esta parte de acá Vamos a ver, vamos a ver No he escuchado ni un solo tiro ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál puede ser? Ya le puse un dedo a los lentes Ya le puse un pinche dedo a los lentes Ya quedó la marca de mi dedo ahí grasoso en todo el cristal Bueno 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 Ah Parce, la verdad Si pudieran ver El juego, la calidad que yo lo estoy viendo Les gustaría un poco más Si me pasa lo mismo Hey man Friendly We're good, we're good Don't shoot, don't shoot Yeah, yeah, scared the shit out of me Aquí puedo confiar en ese man Ok Ok lo coja todo porque no me requiere se ve todo sospechoso se ve como todo inestable como un poquito desequilibrado se nota que si no hago algo que no le gusta me pega un tiro vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos a ver quién se estaba disparando ahí se están disparando vamos para allá vamos para allá vamos 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 no te canses eso tiene que ser un PMC matando a los SCAF que acabamos de ver eso es un PMC matando a los SCAF que acabamos de ver matando a los SCAF matando a los SCAF matando a los SCAF vamos 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 perro asqueroso lo maté lo maté de un solo balazo de un solo pepazo en la cabeza de un solo pepazo fuck mírame todo el loot que tiene este man hay que irnos de acá ya hay que irnos de acá sano sano tranquilo tranquilo no me grite al oído no me grite no me grite se me vienen a se me vienen a llevar las cosas marica que está pasando herman herman concéntrate 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 bota esta maleta de mierda coge esta identifícala vamos no tengo espacio tranquilo tranquilo cueputa cuidado con los insultos ojo ojo ya ya tranquilos cojan el resto cojan el resto el resto de ustedes perros el resto de ustedes vámonos de acá vámonos de acá yo me abro vean todo el loot que le quité a ese man vean vean todo el loot que le quité a ese man parce estoy re pesado peso 44 kilos tírese al suelo venga tírese al suelo a ver terminamos de buscar todo esto esto acá holy fuck que tal el el escondido detrás del árbol hice esto y le pegué un tiro preciso no tuve que hacer mayor cosa fue preciso el balazo fue preciso el balazo ese man desinstaló el juego ese man se fue a desinstalar el juego parce a ver herman concéntrese concéntrese y vámonos ya de acá ahora sí vámonos soy tan pesado que no me recupero pero no importa vamos a abrirnos de acá no me recupero pero no importa vamos a creo que podría que podría votar esta mosin vamos a que no votemos es mejor la la sks y ya ahí podemos y es que esa mosin 29 40 41 42 43 44 esa mosin pesaba 5 kilos la la mosin no perdón la sks pesaba 5 kilos wow demasiado ya solo pesamos 39 ahora sí podemos correr y el man se recupera la stamina cuando paro cierto si se le recupera solo vamos no no y Bacanísimo La verdad que estuvo brutal Esa jugada Brutal ¿Qué nivel es el man? Nivel 4, es que es un nivel 4 Un nivel 4 pero Yo creo que con experiencia Porque vean el loot como lo tenía organizado Las maletas una dentro de la otra Que se repita, vamos Que rabia que lo maten a uno así Literal Es que si se dan cuenta Lo que acaba de pasar, por ejemplo En la partida anterior Le disparé 30 veces a un man Le pegué 11 tiros Y no lo maté Le disparé 30 veces Le pegué 11 tiros Y no lo maté Y a este man le disparé una vez Y le pegué en la cara Y lo maté Entonces, si se dan cuenta que el juego Tiene como unos Diferentes niveles De dificultad O diferentes niveles de pelea Las peleas son muy impredecibles Mierda, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo veo algo acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo pensé que esto era algo FueGuarda, frotas Ey, fary, vrubai Vafel Nármás, nármás Oahuélно Сейчас поживимся Oh, nishtyak Shkura cela Uge неплохo ¡Vamos! ¡Nos en manos y en la promesión, hermano! ¡Me lo p***! ¡Vamos! 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 ¡Llevo y coronel! ¡Vamos! 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 ¡Eso es lo que te saca de madre! ¡Disparas a quemarropa y no mueren! ¡Sí! ¡Esa es la vaina! ¡Esa es la vaina, hombre! ¡Nivel 16! ¡Perdón! ¡Nivel 16! ¡Un man de nivel alto! ¡No, parce! A ese man le pegué... ¡Un tirito, weón! ¡Me acabo de desquitar!